Siendo profesionales, ¿por qué no sabes hacer los ejercicios? Porque no te lo has estudiado, no te lo sabes. No te has estudiado un formulario. Formulario de probabilidad. Vamos a empezar. La fórmula clave es esta, que es la que se usa en la mayoría de los ejercicios. Y no hace falta aprendérsela de memoria. Yo la razono siempre. Yo hago esto. A, B. Y digo, probabilidad de A unión B, que sería todo esto que está aquí dentro, es la probabilidad de A más la de B, menos... Si he cogido dos veces. Coge A y B, cojo dos veces esto, entonces tengo que quitarlo una vez. Fórmula. Fórmula chorra. ¿Cómo pone usted de negada? ¿Una C o una qué? ¿Una C? 1 menos probabilidad de A. Probabilidad de no A unión B. Estas son las reglas de Demorca. Probabilidad de no A, intersección no B. Probabilidad de no A, intersección B es probabilidad de no A, unión no B. ¿Qué más? Fui, mogollón. Una que me gusta mucho es la probabilidad de A y no B, que es la probabilidad de A menos la probabilidad de la intersección. A ver si es todo esto menos este caso. Y sería simétrica B y no A. No me gustaría ponerla, pero bueno, me la pongo. ¿Qué más? La de A y B normal, que se despeja de aquí. Como A y B normal. Sí se despeja de aquí. Bueno, aparte de esta, probabilidad de A condicionada, probabilidad de A condicionada B es la probabilidad de intersección partido de la probabilidad de B. ¿Qué más? Y A intersección no B es igual, pero en todo lo B. Eso es esto, A intersección no B. Y luego, dos sucias son incompatibles, si la probabilidad de intersección es cero. Y aquí viene donde todo el mundo hace un montón, fue yo un tremendo. Y dos sucias son independientes, si la probabilidad de la intersección es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Es los problemas que vamos a hacer. La probabilidad de intersección se saca de aquí, porque te dan la unión de alguna manera. Y luego se calcula por separado la probabilidad de A por la probabilidad de B. Si dan lo mismo, que son independientes, si no, no. Y la probabilidad de A, sabiendo que no B. Pero eso es que sí, que B. Sí, pero es lo mismo, si no hay que hacer. ¿Cómo lo ha negado? No hay que hacer nada nuevo. La misma fórmula. Entonces, una vez que tienes todo eso, ya te puedo poner a hacer ejercicio. Y luego hay un par de cosillas. Vamos a hacer este tres. Porque es muy interesante. Por supuesto, esto lo tiene que tener uno guardado. Primero en un papel y luego en la memoria. Tiene el papel por ahí, por lo que se te olvide. No se te va a olvidar, pues repasarlo. Pero esto hay que sabérselo. Borro. La encuesta realizada en un banco indica que el 60% de son clientes tiene un préstamo. El 50% es un personal. Préstamo hipotecario. Bueno, la probabilidad de que tenga un préstamo hipotecario. El 50% tiene un préstamo personal. La probabilidad de que tenga un préstamo personal. 0,5. Y un 20% tiene un préstamo de cada tipo. Es decir, la probabilidad de que tenga. De los dos es 0,2. Dice, si elija lanzar un cliente de este banco, calcula la probabilidad de que no tenga ninguno de los dos préstamos. Yo veo esto de esta manera. Yo prefiero hacer esto. Y razonarlo así. De que tengan los dos, 20. Voy a poner, en vez de 0,2, voy a poner 20. Entonces, hipotecario sería 60 menos 20. Solo hipotecario, 40. Y personal sería 50 menos 20, 30. De modo que en personal hay 50, en hipotecario hay 60. Y que no tengan ninguno de los dos, sería recto. Que serían 10. Con eso, saco del tirón. Calcula la probabilidad de que no tenga ninguno de los dos. Pero, ¿10? ¿Más allá que tuviera los dos? No, no. Ninguno de los dos. Que tenga los dos es esto. Que no tenga ninguno de los dos, eh. 10. 10 es decir. 0,1. Calcula la probabilidad de que tenga un préstamo hipotecario sabiendo que no tiene préstamo personal. De que tenga hipotecario sabiendo que no tiene personal. Pues sería. Probabilidad de que tenga hipotecario y no tenga personal. Partido de la probabilidad de que no tenga personal. Hipotecario y no personal serían 40. Y no personal sería. Personal son 50. El resto. 50. Yo lo hago así mucho mejor que de cualquier otra manera. Porque no personal es 50. Porque personal es 30 más 20 es 50. El resto. Son otros 50 es no personal. Si probabilidad de personal es 50, probabilidad de no personal es 1 menos 0,5. No. Yo lo hago así mucho mejor. Yo lo haría así Otra manera de hacer esto Sería usando la fórmula Es decir Podría calcular la probabilidad de la unión Que sería probabilidad de H Más probabilidad de P Menos la probabilidad de la intersección Sería 0,6 Más 0,5 Menos 0,2 Que da 0,9 Probabilidad de H unión P Y ahora Yo sé que la probabilidad de lo contrario De H unión P Por la regla de Morgan Es la probabilidad de no H Intersección no P Que es lo que me pide Sería 1 menos la probabilidad de unión P Que es 0,1 Por supuesto como yo lo hago hacerlo mucho más rápido Haciendo el gráfico Pero en el gráfico está todo Pero en el gráfico está en el gráfico